La Fiscalía de Chiapas detuvo a Luis N. y Jazmín N., acusados de feminicidio en agravio de Erika N., una joven con siete meses de embarazo, desaparecida desde el 31 de octubre. Tras una búsqueda en Palenque, el cuerpo de Erika fue hallado el 5 de noviembre en un domicilio tras un cateo autorizado por el juez. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y se espera que en las próximas horas el juez determine su situación legal. Gracias por ver el video.